Tres adultos mayores quedaron atrapados dentro de un elevador por hora y media, casi una hora, dentro del elevador en la estación de Zapata, línea 3 del metro. Una policía bancara industrial se percató que estaban ahí, dos hombres y una mujer de más de 75 años. Personal de protección civil acudió a rescatarlos, detectaron que estaba dañada una parte del elevador. Afortunadamente no necesitaron asistencia médica. El metro afirma que tiene 215 elevadores en la red y que antes de este incidente solo había un equipo en revisión.